Sortija de oro Porque no vienes si te llamo Una y mil veces dijiste que no, 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 que conmigo, que no, con otras sí, como no Compañero, compañero, ¿qué camino vas a Granada? Con un limón amarillo, ay, te espero en la madrugada Clavel que va floreciendo en la orillita del río Que no te corte otro beso, ay, que quiere cortarte el mío Que no te corte otro beso, ay, que quiere cortarte el mío Ay, 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 currúzcate, paloma Ay, 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 currúzcate, paloma Toda la noche te espero, mirando a la blanca luna A ver si alguna vez cambias la rueda de mi fortuna Ardo London, que vengas con luna Ardo London, que vengas con sol Ardo London, que vengas con sol Ardo London, que vengas con sol Estás consumido, ay, vida mía Lo quiso por mí Y te hacen la boca, ay, vida mía Adiós con a mí Ni el pan, ni el agua Ay, que iría a probar Solo a tus besos le digo que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que a los tuyos Que sí Y con otros no Ay, que no Compañero, compañero Que de tus brazos saltó a la silla En tu caballo campero Ay, vas a llevarme a Sevilla Si ves la luna brillando En la orillita del río Dirán que se están besando Ay, tus ojitos y los míos Dirán que se están besando Ay, tus ojitos y los míos Ay, acurrúzcate, paloma Ay, 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 acurrúzcate, paloma Toda la noche te espero Mirando a la blanca luna A ver si alguna vez cambia La rueda de la fortuna Ardo London, que vengas con luna Ardo London, que vengas con sol Ardo London, que tú eres luna Ardo London, que tú eres luna Que tú eres mi amor Que tú eres mi amor Que tú eres mi amor ¿Qué tal?